Es de 1.69 Fer, mayor altura eso sí por parte del equipo de Saraguatos con 1.71 Muy bien Aquí está Pampaneros, servicio al área, cabezazo, rechace desde el fondo, el toque para atrás La tiene Edwin Francisco, toca hacia su derecha, hay un desvío, atención con esta Gol, gol, gol de Juan Baeza, ahí tenemos la repetición de la jugada Apareció Juan Baeza completamente solo en el área chica, era un penal en movimiento para Juan Baeza Vamos a ver Saraguatos, ahí buscando al peligroso Vidal, quien se va a apoyar con Eric, alzó la vista, filtró gran pelota Aquí le va a quedar al atacante del equipo de Saraguatos y se lo terminó llevando el guardameta Versunza Penal para el equipo visitante Fer Quien lo pintaron de amarillo precisamente también en la falta Ahí, ahora sí viene el silbatazo de Iridian, vendrá a cobrar el penal Juan Vidal, Juan Vidal, ahí le va a pegar Vidal, gol 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 El visitante llegó la igualada por parte del atacante Vidal y se empata el partido, Fernando Desgraciadamente Bien cobrado el penal por parte de Jesús Vidal, el camisa número 9 Y aquí estamos viendo el festejo Pérez que bien se quita al hombre que le marca con un simplemente movimiento de cintura Y le baila y saca el servicio al aire, el remate, ¡Golato! Gol 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 De los zampaneros Del equipo de casa ¡Qué golazo! Eduardo Pérez Vaya baile Era Ronaldinho Es Eduardo